Con solo mezclar esto una vez la visión borrosa desaparecerá y recuperarás la visión muy rápido Además te vas a sorprender cuando te des cuenta de que el remedio siempre lo has tenido a la vista y se encuentra en tu propia casa Si te interesa recibir buenos consejos de salud dale like a este video, suscríbete al canal y luego activa la campanita Así recibirás todos los consejos que publicamos Y si ya te uniste esta bella comunidad te lo agradezco y te envío un gran abrazo Antes de darte la receta sería bueno que conozcas una de las causas principales de la pérdida de visión La cual es la degeneración macular, una enfermedad ocular que destruye lentamente la visión central y aguda Y esto causa que la capacidad de lectura y mostrar los detalles finos sea más difícil Esta condición es más común en personas que pasan de los 60 años, sin embargo puede ocurrir en personas con edades inferiores Aunque esta degeneración puede ser parte natural del proceso de envejecimiento También se puede acelerar por malos hábitos o con el desarrollo de algunas enfermedades Las personas que tienen este problema experimentan visión borrosa, visión oscura o distorsión en la visión central Y en casos más graves la pérdida permanente de la visión central Me gustaría saber tu edad y si presentas algún síntoma de visión, como por ejemplo visión borrosa, visión doble, visión aguda, entre otras Para preparar el remedio, el ingrediente principal que utilizaremos es el ajo Te sugiero que veas el video completo, ya que así conocerás la razón de por qué el ajo como ingrediente es tan bueno para la visión Y cuál es la mejor forma de prepararlo para recuperar la visión El ajo es uno de los mejores ingredientes naturales para cuidar la visión Y esto se debe a su alto contenido de nutrientes y propiedades Los compuestos del ajo que se derivan del azufre, como también las vitaminas y el selenio Actúan a favor de las personas con degeneración macular, ya que esto reduce todos los síntomas Te invito a que continúes viendo este video y que me digas a cuántas personas ayudarás compartiendo esta información tan importante Hazlo justo ahora, es totalmente gratis El ajo cuenta con una potente acción antioxidante y antiinflamatoria Capaz de proteger las células de la visión y evitar que se destruyan También es uno de los mejores ingredientes naturales para controlar la hipertensión y el colesterol alto Estas dos condiciones están altamente relacionadas con el daño ocular y la pérdida de la visión Ahora conozcamos cuáles son las tres mejores formas de utilizar el ajo como remedio para la visión Primera receta, ajo amasado El primer paso es pelar uno o dos dientes de ajo y luego machacarlo hasta lograr que esté bien triturado Modo de consumo Es aconsejable consumir de uno a dos dientes de ajo por día y en ayunas, así se obtendrán todos sus beneficios Es importante que se consuma el ajo crudo, ya que al cocinarlo pierde hasta el 90% de sus propiedades Segunda receta, ajo con limón Para hacer esta receta solo hay que seguir los mismos pasos de la primera receta Pelar y luego machacar el ajo Después se recomienda exprimir el jugo de un limón y luego lo mezcla con el ajo machacado dentro de un recipiente Otra buena opción es agregar aceite de oliva a esta mezcla de ajo con jugo de limón Eso le dará un impulso al remedio Se recomienda consumir esta mezcla en ayunas Tercera receta Ingredientes 4 dientes de ajo 4 limones 10 cucharadas de miel 200 gramos de aceite de linaza Preparación Pela los dientes de ajo y machácalos Luego le quita la cáscara a los limones y después lo picas en trozos pequeños Agrega ambos ingredientes en un frasco y luego le echas la miel y el aceite de linaza Bate todo con la ayuda de una cuchara de madera Nunca utilices licuadora para esta mezcla ya que el aluminio o el acero pueden perjudiciar los beneficios de este remedio Lo que si es recomendable es utilizar una cuchara de madera Una vez listo tapa el frasco y lo guardas en la nevera Modo de consumo Toma una cucharada de este remedio natural antes de cada comida Con este simple remedio podrás mejorar tu visión en muy poco tiempo Solo ponlo en práctica y comprueba por ti mismo sus maravillosos resultados Este remedio natural lo puedes consumir todos los días o alternar un día sí y otro no Ahora que ya conoces todos los beneficios del ajo para la salud de nuestra visión Deja las excusas y empieza a consumirlo de forma continua Me gustaría saber cuál de las tres opciones te gustó más Y también quisiera que me cuentes desde qué país estás viendo este video justo ahora Así conoceré desde dónde apoyas mi contenido Y si prefieres no comentar entonces déjame emojis de tres limones en los comentarios Así también sabré que viste el video completo Si te gustó el video dale like y recuerda compartir esta información con todos los demás Ahora aparecerán dos videos muy valiosos para que elijas uno de ellos Y así continúes navegando en todo el contenido que tenemos para ti Hasta luego amigos que Dios les bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!